Buen día, buen día, buen día, Marce, querido. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Todo bien? Como estamos, hartos estamos. ¿Por qué, Marcelo? Te noto así. ¿Qué pasa hoy, Marcelo? ¿Por qué? Porque sí. ¿Harto de qué? De todo. Te quiero contar, mientras se acomoda el agente Montaña, mirá vos, mirá vos, está el agente Montaña. Bien, al pase Montaña, muy bien. Lo conocés, bueno, lo invitamos. Sí, Pablo Montaña. Lo conocés a Pablo, ¿no? He sido perseguido por él durante víctimas. Yo también. Somos todos víctimas de Montaña. Buen día, Marcelo. Buen día, Pablito. ¿Cómo va? Muy bien. Tanta tiempo. ¿Algún carpetazo, Pablito? No, no empeces, no empeces. Una sola pregunta. No empeces, no empeces. Cambiaste el número de teléfono porque nunca te consigo. Pesado, ¿qué? Pasa que viste que yo me fugo, me escondo. Dejalo tranquilo, ¿para qué lo querés molestar? Hablá conmigo. Yo soy el secretario de Marcelo. Ahí está. Hablá conmigo. Ahí está. Muy bien, Johnny. No lo llamo más. Dejalo tranquilo. Ya está todo cerrado. Cualquier cosa que tengas que hablar con Marcelo, me escribís a mí. ¿Ok? Ahí está. Dejalo tranquilo, Johnny. Vamos a contarle a la gente que vos estás tirado en el piso con Crescente al lado y dos ambulancias y pasa a Montaña y te dice, ¿qué sabes del cambio de teléfono? Pero Pablo, me están reviviendo con un desfibrilador. No, no, pero contame. Estoy muriendo, Pablito. Claro, pero estoy muriendo. Pero es cierto que te cambiás de canal el año que viene. Está Crescente y desfibrilándote. Pero es un gran periodista. Ah, por eso, por eso es un gran periodista, claro. Sí, sí, sí. Eso es ser un gran periodista sin duda. Claro. Obvio, obvio. Un gran hincha pelosa. Buscar la información, sí o sí. Ahora tenés dos montañas juntas, Marcelo. Ah, perdón, me confundí. A ver, ¿quién está acá? A ver, digan. Hola, buen día a los dos. A ver. Hola, buen día. A ver, a ver. Hola, buen día. Están los dos. Es extraordinario. ¿Vos sabés lo que pueden llegar a ser dos Pablo Montaña? Sí, sí, sí. Si uno es imposible, dos, imagínate. Sí, dramática para el mundo mediático, digamos. Se cortó, ¿no? Yo no escucho absoluto. No escuchamos nada. No escuchamos nada. Estamos entre nosotros. Bueno, estamos entre nosotros. Ese es el programa que a mí me gustaría hacer. Yo lo perdí a Marcelo, ¿no? Entre nosotros. Vamos a darle a Marcelo que no escuchamos por los oídos. Claro, ya lo vamos a... Bueno, no sé si Marcelo está hablando, nosotros no lo escuchamos, ¿no? Juan Carlos Apagón. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Qué barrio, qué barrio. Pero tenemos dos montañas. Claro. Y bueno, ¿qué querés? La vieja un santo, ¿no? Así se llega a mitad de año. Si llega, aparecen dos montañas, se arma un volón. ¿Te acuerdas? Ni obvio, ¿no? Ni tolo, no. De a poco van a ir desmantelando todo. De a poco. Fuiste vos, montañas. Mirá que ya están cambiando la vereda acá. Sí. Ya está. ¿Qué va a ser esto? De a poco es un... Cuatro meses esperando este momento. ¿Qué nos pasa esto? ¿Qué nos pasa esto? ¿Qué nos pasa esto? ¿Para qué me hicieron? ¿Para qué me hicieron? Una sucursal del Parque de la Costa. ¿Qué nos pasa acá? ¿Verdad? Un café vencer. Menos mal que está tan rico, por Dios. Gracias, Cali. Porque si no es dramático. Qué bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés que... Hagamos de cuenta que estamos al aire. Ayer estuve en la cancha, disfrutando de River, de una victoria 2 a 0 de River. Me mandaron saludos. Todo el mundo, Willy. Todo el mundo escucha de pase. Es impresionante. Nunca como ayer... Estuve en la zona de palcos de la Tribuna General Belgrano. Ah, ¿fuiste vos también? Sí, por supuesto. Ah, mirá vos. Estuve charlando con el señor Rodolfo Donofrio. Mirá. Estuviste en la San Martín. Yo estuve siempre, voy a la San Martín Media. Siempre estaba ahí nuestro expresidente. ¿Qué iba a ser cambiado? Estaba con el pullover, porque cada vez que hay un partido importante, va con el pullover rojo. ¿En verano también? Siempre. 40 grados y el tipo va con el pullover rojo. Contra vos, se lo besábamos al pullover. Siempre, siempre. Y un abrazo también para el amigo Patanian, que estaba por ahí. Un tipazo, un amigo, un hombre con códigos. ¿Y sabés quién estaba? Yo lo vi al actor Fabián Vena, que es gran, un fanático de River. Acá hay mucha vena. Pero no sabés lo fanático. El yerno de Víctor Hugo. Ah, no sabía eso, sí. ¿Qué cosa? Fabián Vena, el yerno de Víctor Hugo Morales. ¿En serio? Lo he casado con Paula Morales, la hija de Víctor Hugo. ¿La modelo? Sí, modelo. Muy mona. Ni la vida de esa chica, es verdad. Paula Morales. Está haciendo teatro. Le va bien. Mirá. Solo sexo se llama la obra que hace. Mirá vos. Solo sexo. Pareja swingers. Estaba nuestro amigo Paulino Rodríguez. Mirá Paulino. Mirá Paulino. Nos abrazamos con Paulino. Nació acá. Exactamente. El tobogán, ¿no se llamaba el programa? Sí, el tobogán. El tobogán. Era un programón, sí. Todos los sábados antes de Aliberty. Sí, señor. Sí, señor. Yo lo escuchaba. Yo lo escuchaba. Yo venía desde Santa Fe. Los pasajes me los conseguí a Guasardi. Me bajaba en retiro a las seis de la mañana. Me tomaba el colectivo para venir a Rivadavia. Estábamos en Río Norte y estábamos con Paulino ahí. Porredón y Arenales. Hamoso doctor Porredón y Arenales. Claro. Jorge Marquetti, Alejandro Cancelare. Cancelare. Qué tremendo. Qué radio Rivadavia. Trabajo de asfalto, ¿no? Tremendo. Qué impresionante. Otra época. Otra época. Sí, sí, sí. Estaba Enzo Fernández en la cancha. Ayer había como... Del lado suyo. Del lado mío estaba Enzo Fernández. Se armó como una... Enzo, Enzo, una conmoción. Así que nada. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Bueno. Bueno. No sé si vieron la carita perversita de Alberto Fernández ayer. Como lo abrazaba a masa, ¿no? Dijo, están viendo al próximo presidente de la nación. Es terrible. La cara de masa, sobre todo, ¿no? No me quemé. No, no, no. ¿Viste el meme? No me quemé. Nunca vi, nunca vi algo así. Eso es como cuando entras al casino y te dicen suerte. Claro. No, no, la cara era soltame, flaco. Soltame, dejame tranquilo. Y el otro decía, bueno... Nada, yo palmí, lo palmí. Como presidente. Alberto, qué perverso también, ¿no? Lo cachetí un poco porque... Lo vi en un gran momento, ¿no? Sí. Ya está. Y ya está. Es fenómeno. Cinco meses le queda, ya está. Ya pasó lo peor. Están no lo último, ¿no? ¿Qué te parece? Los banquetes que él estaba haciendo, ¿no? Las choriciadas, ¿no? ¿No le digo? Ayer, vos no sabés lo que fue. ¿En serio? En serio. Por ejemplo, con el Fondo Monetario, ese tema no... No es un tema de Sergio, dijo. Claro, claro. Salió tapa de Página 12, comillas, le pusieron. Pues son, hijo de puta. Le pusieron, va a mostrar el acuerdo que tiene con el Fondo, comillas. Bueno, esperemos. Claro. Esperemos, esperemos. Ahora, la cara de Sergio, con una mano en el corazón. Sergio, ¿qué pensaba cuando Alberto lo abarazaba y le decía que va a ser el futuro presidente? ¿Cuándo? ¿Viste? No, nada, no. No. Hacía cuernito. La gestión. ¿Cómo? La gestión, la gestión. Yo estoy, a ver, nada, tratando de dar previsibilidad, eso es lo que se nota ahora. Pero, cuando Alberto lo agarraba, ¿no? Y le decía... Cuando lo abrazaba. Este, de verdad, no le quería sacar la mano, es de esa calabanita, ¿eh? No toqué, no toqué. No, no, tranquilo. La verdad es que no hay peleas entre nosotros. No me imagino. Hay... Todo es unidad. Lo que pasa, Sergio, tampoco es que usted es un, digamos, un abanderado de la buena imagen, pero uno puede pensar que el presidente quería transmitirle la mala imagen que tiene la gestión de él. 67. Somos lo mismo. ¿Cómo, Sergio? Para jugar a la quiniela, ¿no? Y el candidato con 67. 67 le da la negativa. ¿Con qué un 30 vote? Claro, claro, el otro 40. Por eso. Por la ropa. Bueno, por eso. Hace 20 años, Néstor ganó con un 25. 22, sí, es verdad. Bueno, ah, 22. Bueno, como diría Mami Mo, 25. Mami Mo le hizo la masa Moria, es terrible. ¿Cómo estaba Moria, eh? Muy bien. Moria salió a bancar a la familia. No, 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 está muy bien. Bien, Pablo. Firmó con América ayer. ¿Quién? Moria. ¿En serio? Justo. Es la quinta. Política y espectacular. Tuvo su sierra de lista, Moria. Mirá. Justo, ayer tenías que firmar con América. Moria firmó con América. Sí, va a ser jurado del Bailando. Y bueno, Marcelo, como gerente de programación, le va a decir, bueno, a Mori Moria, lo que necesites. Ah, mi ego. Fitz Roy está abierta las puertas para ti. Se va a ver mucha distancia. Ella había estado en América. Sí, la reina en el talk show. Tinelli y Massa se llevan bien? Tinelli y Massa. No, no sabría decirte. Sí, cómo no. Veremos. Sí, tenían buenas. Sí, sí, sí. Pará, pará. Tinelli y Massa... Capaz que quiera la campaña en el Bailando con Bacioli. Sí, no, pero estuvo. Tinelli fue parte... Sí. No, no, después. ¿Te acuerdas de Alternativa Federal? Sí, claro. Que era el partido de seis... Perdón. De Massa. Sí, Urtubey. Que quería ser presidente. 2019, finales de Maca. Le recomendaban hacer como un caminito, que primero se era el intendente de Bolívar, después ir por la provincia y así. Para mí iba a terminar jugando. Pero en San Lorenzo muy bien no le fue tampoco. Callo. Se lo están haciendo pelota, eh. No, bueno, pero... Talia Insuba. Es así. Después me llama a mí. Es rigurosamente cierto lo que dice Romina. Pero por supuesto. La verdad que la chocó... Lo que sí hay un tema con el estudio, ¿no? De Marcelo, porque... Mirá cómo están todas. Hay una distancia ahí que de Brito no llega. Pero mira... De Brito tenemos que poner un helicóptero para que pueda llegar. Pero ministro está... Mis feudales. Ese es el problema que también ayer no hemos comentado. A ver cómo es el tema, Pablo. Porque como te había contado ayer, estaba todo dado para ir a Canal 9, pero bueno, pasaron cosas. No la alquila Víctor Santamaría. Tinelli está buscando un estudio para hacer programa. Claro. Está complicado los alquileres ahora, ¿viste? Claro. Entonces le habían dicho Cuyo. Bueno, había unas garantías y eso. El tema es que a la edad 22, 22.15, 22.20, cuando quiera arrancar Marcelo, Ángel de Brito y Marcela Feudales están en la calle Gorriti. Tienen que llegar a Cuyo y La Paz en Martínez. Complicado. Se han jurado y la locutora. No me lo pondría de... No me lo pondría de frente al señor de Brito. No, para nada. No, no, no. Ángel está preocupado porque dice... Es malo, ¿eh? Buen periodista, pero malo. Soy parte del programa que continúa. Siempre de amigo. Pueden salir por Zoom. Por Zoom. Pueden salir por Zoom. Hay una chance que ayer me contaron que sería que trasladen el programa de Ángel a Martínez. Ah. Entonces ahí no se... Pero bueno, ahí... Los estudios de Argentina son los filmes. Claro, exactamente. Claro. Sí, lo más... Lejos, ¿no? Lejos de lo que es América. Una modelo importante. Una modelo importante, pero como ahí hay que ver quién se hace cargo del alquiler de estudios. Porque la fría no tiene nada que ver. Es una producción de mandarina y América. Claro. Y digo, sumamos, problema. Me llama la atención este... Me llama la atención el candidato a presidente tan metido en estos temas. No, no, Sergio. Sergio siempre estuvo también... No, tenemos que resolverlo. Porque están las empresas pidiendo dólares. Hay una situación dramática y el ministro está ahí con temas... No, es un tema. No puede quedar desconectado eso. No sabe los detalles. Tenemos que encontrarle la vuelta, no sé, por ahí un estudio en Tigre, algo más cerca. Pero Tigre es más lejos. Estuvo en Tigre el año pasado. ¿Quién es? En Anton Cuatro. Está el Nini Marshall. Ah, gran teatro. Gran teatro. Conozco gente muy talentosa. Datazo. Ahí cuando hizo... Es verdad. Es verdad. Cuando hacían el cantante... Soñando por cantar de Yudica. Claro. Ración ahí en el Nini Marshall. Yudica que te sacaba muy bien a vos, Sergio. Sí, sí. ¿Te acordás? Un amigo. Un amigo. Con un emprendimiento gastronómico. Sí, un poquito carito. Sí, sí, lo vi. Lo vi. Sí, bueno. Es un premium, ¿no? Me mandamos un beso. Le mandamos un beso, pero es para un público más. En su momento, Sergio Tomás hacía campaña con el teatro ese. Porque iban todos los famosos, todas las estrellas. Te lo prestaba, te lo alquilaba. Es verdad, Sergio, que le decía a Yudica, imítame bien. Pero siempre hay un mismo producto. El canal de TV ese. ¿Cómo? El canal de TV ese. ¿Ah? Sí, ese necesitamos, Sergio. Bueno, por eso. Por eso ahora cuando vuelva a Male. Sí. ¿Qué quilombo hay en Tigre, Sergio? Me enteré de muchas renuncias, ¿no? Sí. El intendente se anotó en tres listas distintas. Un fenómeno. Sí, bueno, ¿no? Juega todas las... Samorini quiere ganar. Claro, claro, claro. En la del, en la del ex intendente y en la del frente de todo. Unión por la patria. Está movido eso en los medios. Está el quilombo. Viste que está muy movido en los medios. Sí, quilombo, quilombo. Viste que donde te conocen es donde más problemas tenés. Claro. Claro, claro. Quieres recuperar el pago chico. No te votan. Más te conocen, menos te votan. Claro, claro. Me da un déjà vu esto. A ver, Pablito, contame. Porque decía que Maza tenía el teatro en Martín, en Tigre, en Imanchal. Pero siempre había el mismo productor que producía obras en ese teatro. ¿Quién? Javier Faroni. Claro. ¡Oh! Me estoy acordando. ¿Cómo vino Montaña? Mirá mal que está Montaña. ¿Iba a ser candidato o fue candidato Faroni en su momento? ¿Faroni? Sí, frente a Renovador, en Mar del Plata. Fue candidato, ¿no? Sí, fue, fue. Y tiene la web para las entradas. ¿Vendió las entradas argentinas? Claro, claro. Sí, y Faroni fue funcionario, ¿no? Sí, fue. Ahora tengo dudas, pero sí. Que fue candidato. De Aroníneas. En Mar del Plata. Fue funcionario de Aroníneas Argentinas. Creo que ya no. Creo que ya no. Un hombre muy cercano a Sergio Massa. Es la pata artística de Massa. Sí, sí, es el que ve. Viste, Massa tiene pata mediática, pata artística, pata en todo lado, ¿no? Igual es preferible vender entradas argentinas, ¿no? Que hacer obras de teatro. Sí, igual no sé si está Pichichi para hacerlo algo, aunque sea un cachito, un cachito, ¿no? Pobre. Porque el pobre Pichichi me parece que lo cagaron, ¿no? No sé cómo decirlo, lo estafaron. Le limaron el buje. Gracias. Lo timaron, me parece, Pichichi. Es verdad que... Hablando de Fullero, sí. Le burlaron la banca, Daniel. ¿Es cierto eso? No sé, yo soy una persona leal. Sí. Muy bien, Daniel. Hago lo que diga el movimiento, así que por eso estoy... Una persona orgánica. Estoy acá. Qué golpeado se lo nota, ¿no? A mí me dicen que Santiago Cafiero le virló el puesto a Scioli como quinto candidato a diputado nacional. Y eso que era el jefe. Era el jefe de Santiago Cafiero antes. Era el que le había dado laburo. Bueno, me parece que no. Que cuentan las crónicas que Cristina le había ofrecido Scioli y eso, pero se lo quedó Cafiero. ¿No? O sea, te cagaron, Daniel. Nada. No me quedó nada, ni una... Lo generosa que quiso ser... Los espero en Villa Lañata cuando quieran comer un asadito. Qué triste, ¿no? Qué triste y solitario final. Todavía quedan unos meses igual de... Joda loca, que en Brasile ya lo... ¿Qué piensas? Un gobierno... Supón que se quedan a masa, ¿no? No va a suceder eso. No, bueno. Vos te vas a encargar de que eso no... No va a suceder. Vos te vas a encargar de que para Reta, para Bullrich. No va a suceder. No va a suceder. Quédate tranquilo. Mirá. ¿Cómo le dijo? Bueno, Cristina le dijo a Guado de Pedro eso. Le dijo, no te preocupes. Claro. No te preocupes. Sí, por Alberto, ¿no? Sí. No, porque lo bajaron de la candidatura. Está bien, pero decía... Como que Alberto lo había vetado y Cristina dice, no te preocupes. No te preocupes, que igual. Ibas al muere. Claro. No, y por lo menos entra. Pero él por lo menos entra. No, claro, ¿cómo? Ah, no lo había pensado así. No te preocupes, porque igual perdías. Claro, ahora entendí. No, 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 está bien. Vás de senador, papá. De diputado entré en yo. Está bien eso. Está bien. El no te preocupes, en realidad, es no te preocupes que perdías. Pero bien. No, no, está bien. Por lo menos así lo entendí yo. No, no, está bien. Es un muy buen análisis. Te iba a sacrificar. Claro. Iba a ser un sacrificio. Claro. Igual ese relato que hizo Cristina no es muy creíble. No, claro. Eso de que fue que le vetó a Alberto Fernández. ¿Cuándo le dio bola? Es mentira. Lo que no cuenta Cristina es que Massa lo amenazó. Yo lo vengo diciendo. Massa la extorsionó. Y que la realidad es lo que bajó a Guado de Pedro, me parece. Claro. La realidad. Los gobernadores lo bajaron. La realidad, la política, los intendentes, los gobernadores. Había un quilombo. Lo que no cuenta Cristina es que vinieron Zamora y Jalil y le dijeron, che, Guado no nos mide nada. Necesitamos otro. No hacía falta que fueran ni Guado ni Jalil. Pero claro. Era una cosa evidente. Pero claro. Por favor. Pero yo ahí discrepo. A ver, muy bien. No diría que haber sido usted, Daniel. Discrepo. Bueno, podría haber sido un apallo mucho más competitivo. Porque de mi parte podrían haber tenido la experiencia. La sabiduría. Coraje no. Pero bueno. Todo eso. Y del lado de Guado era lo nuevo. O sea, podías instalarlo como alguien nuevo. Desconocido. Lo presentaba en sociedad. Contaba su historia. Era una novedad dentro del menú. Ahora ya sabemos. Claro. Ahora de Massa tenés todo. Tenés el archivo. Sabemos que es el garca este. ¿Cómo? ¿Perdón? No, no. El compañero. Ah, el compañero. No, no. Escuché mal. Escuché mal. No, no. Claro, de Massa ya le conocemos la... Le conocemos todo. Por Alberto también era bueno, el más o menos lo conocía, pero era por ahí una expectativa. Ahora ya sabemos. Ahora, también lo notable es como Cristina Medio también lo retó a Kicillof, ¿viste? Cuando dijo, yo nunca voy a pedir a nadie que sea. Ni con una 45 en la cabeza. El que quiere ser tiene que querer. Claro. Ahí, Axel, te perdiste una oportunidad. Tiene que haber un deseo. Y yo deseo reelegir como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Te faltó, te faltó, te faltó, te faltó un golpecito de querer ser presidenta. Esto no son aventuras personales. No, no, no. Me parece que primero el proyecto tiene que consolidarse en la provincia y después vemos a nivel nación. ¿Cómo después vemos, no? Esto es un proyecto colectivo, querido, ¿no? Por eso. Pero el proyecto necesita que yo me quede en la provincia de Buenos Aires. Te da cuenta, ¿no? ¿Qué pedo? Claro. Cristina quería otra cosa. Qué egoísta. Qué egoísta, ¿no? Y además me parece que para el futuro político del gobernador hubiera sido bárbaro ser candidato a presidente. ¿Qué te parece? Ay, qué lindo. Volvió la luz. Volvió la luz. Vamos. Escucho, escucho. Un abrazo a los muchachos. Marcelo. Gracias. Coja ahí, Marcelo. Marcelo. Ay, volvió Marcelo. Se cortó con el corte de luz. Volvió Marcelo, qué alegría. En mi parte del estudio había quedado fulminada. Dulce y leche, Marcelo, estamos remalándose. Que va a venir bien. Es muy difícil no escuchar. A ciega, vos sabés que estábamos, no sabíamos si saltábamos saliendo. Sí. Menos más. Pero todas las barbaridades que dijimos nosotros, Marcelo, ¿vos las escuchaste? Sí, todos. Mi micrófono quedó, mi parte de la mesa quedó fulminada. Te fumaste todo lo nuestro, Marcelo. Si estaba escuchando lo que hicimos con mucha atención. Ah, perfecto, perfecto. ¿Qué dice, gobernador? Buen día. Hola, ¿cómo está, Marcelo? Muy bien, muy bien. ¿Bien? ¿Me va a dar un reportaje algún día o no? ¿Otra vez? Sí, bueno, está bien. ¿Pero qué insistir? ¿Cómo? No, no le digas sí. Eso no es un lenguaje para el exalumno del Nacional Buenos Aires. No, 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 no. Marcelo, hacemelo ahora el reportaje, dale. Aprovechá. Primera pregunta, Marcelo. No, no, no. Ahora viene Carlos Pañi, son las 15. Claro, no, no. En vez de la semana. Y tengo tiempo. Reportaje. Prepáremos los reportajes. Claro, reportajes. Importante. ¿Qué pasa? Lo que me mandan recién, un oyente, Luciano Carra, dice, a Scioli le dicen testículo, acompaña en movimiento, pero no entra. No, 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 no. Es un poco fuerte. No, se fue el carajo. ¿De qué se ríe? Se ríe solo, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Es una persona que está preocupada por el Estado presente. Es una animalada. La creatividad de todos los... Eso es el sector privado. Eso es el sector privado. Derecho a la creatividad. Bueno. Ale, querés poner impuesto. Derecho al futuro, derecho a la creatividad. No, está bien, está bien. Me cuentan, Marcelo, que hay muchas presiones hasta ahora del kirchnerismo para bajar a Cafierito y a Tolosa Paz. No sé si Bonelli tiene algún off. Y algo de saber. Y Marcelo siempre maneja los mejores off del Argentino. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Perdona a la gente de montaña, pero yo también tengo información calificada. Ah, los off son los mejores con los de montaña. La verdad es que, bueno, hay un quilombo tremendo en la Unión por la Patria. Ya parece que, digamos, van a llegar a las PASO todos partidos. Ah, sí. Está bien, está buena. Sí, sí. Van a llegar, digamos, con un Sergio Massa que hoy se tiene que sacar la foto con Agustín Rossi. Sí. En la Casa Rosada. La fórmula. Fíjate vos, la reunión de gabinete la convocó Agustín Rossi, no Alberto Fernández. Pero dicen, Marcelo, que va a participar el presidente. Va a participar, sí. Después confirma, viste, Alberto. O sea, hoy vamos a tener la foto del gabinete. Le organiza una reunión ahí en Casa Rosada y de golpe dice, bueno, está bien, si me levanto voy. Si pinta voy, ¿no? No, si pinta a las ocho y pico de la mañana. A las 10 se estaba convocada. A las 10 de la mañana. Más tardecito, las otras eran 7 y media. Pero es verdad que se está hablando de renuncias, Marcelo. Epa, intentarían a último momento meter a otra gente. Epa, ya candidatos no puede haber. Tienen que bajar. Si renuncia, que entren los de abajo. Hay que estar atrás, claro. Que entren los de abajo. Como Franco Rinaldi. Yo no creo. Alberto dice que no, que de ninguna manera. Salazo, salazo. Era palabra del presidente. Tolosa Paz ayer estuvo diciendo de todo sobre Cristina que, bueno, que me dio un palazo. Sí, terrible. Pero igual la quiero por las dudas, dice. Sí, claro. Si no, debería renunciar. Si fue lo que te dicen, te tenés que ir. Gracias a todos. Qué poca dignidad. Ya Cristina Kirchner mandó a decir, a esta cheta la quiero limpiar. ¿Cómo? Sí. ¿Así le dice? ¿Cheta y limpiar? Sí. Vos, Cristina, como la rapa no es regoleta. Bueno, dentro de todo le perdonó la vida, porque si eso solamente dijo eso, diga. No. No, dentro de todo le... Bastante, claro, baratito. Bastante baratito. Por el personaje. ¿Y de Cafiero qué dice, Cristina? Sí. Nada. Digamos, no lo tiene muy en cuenta. Dice, este es medio boludo. Ricitos doros. Dice, medio boludo. Calcillo. Imagínate la escena de que, por ejemplo, se baje Cafiero, ¿no es cierto? Sí. Ya lo puede ser una rareza, digamos. Y que en su lugar aparezca Scioli, ¿no? Eso no puede ser peor todavía. Eso no podría pasar. Creo que no puede pasar. Porque Scioli no está de candidato a nada. Yo creo que van subiendo, ¿entendés? En la lista. No, eso sí. Cuando se baja uno, sube el que viene atrás. Claro. No. Habría que ver si pueden inscribir después. Me parece que no pueden. No, 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 no. Ah, claro, tenés razón. Tenés razón. Van subiendo los que están abajo, ¿entendés? No pueden entrar nuevos. Pero sí podría renunciar a Cafiero. Pero un pedido de certeza no se le niega a nadie. Claro. Un pedido de certeza. No, terrible. Terrible. Hay que ver en la foto cuál de los dos, de los dos candidatos, es más alto, ¿no? Porque llega a ser más alto Agustín Rossi que Massa. No, pero viste que se pone un banquito. Viste que ayer ponían las imágenes, en este caso, de Patricia Bullrich con Luis Petri. Sí, claro. Petri es alto. Y ponían las imágenes e incluso mostraban el banquito. Ah, el banquito, para Patricia. Le ponen un banquito, claro. Pero lo mostraban en el trailer, digamos. Sí. Como la foto del caño con Romina del Plata. Claro. Ah, ¿te acordás? Claro, tal cual. Qué papelón. Memoria tiene Marce. Sí, papelón. Y puedo decirlo, los veo ahí en el estudio. Lo podrían hacer con Photoshop, es igual, ¿no? Es más fácil sacar dos fotos y pegar. Claro, sí, no. Todos los debates van a estar en a dos voces. Sí, sí, es. Yo lo lamento por ustedes, pero bueno. No, yo acá se paro. Los debates son de a dos voces. No, porque siempre lo de Marcelo sí. A lo de Johnny quiénes van, lo de Junto por el Cácero. No, 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 vienen los de Millet. No, 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 es mentira. No me chicané, no me chicané. Que yo le valoro. No te voy a decir una cosa. Esos son un embol esos debates. Por eso. Salvo por Marcelo. Está muy bien. Y salvo por Marcelo y Alfano. ¿Va a haber debate, Marcelo? Sí, me dimos poquitos. Porque hay varios candidatos que no quieren debatir, ¿eh? Que no tienen mucho debate. No, está bien, es la única noche que va a haber. Pero está por ley el debate. Sí, sí. Está por ley, pero... La ley Bonnelli. Sí. Y lo decimos. La ley Bonnelli. Nosotros en 2015 lo impusimos. Daniel Scioli pensó que ganaba en primera vuelta, no quiso debatir la primera, después se la tuvo que comer doblada. Eso es un off también. Marcelo, todos, oh. ¿Sabés Marcelo a quién nos felicitamos que yo me olvidé de decirte? ¿A quién? ¿A quién? A Julio Bárbaro que es candidato a presidente. Yo lo comenté el lunes, por supuesto, pero a la mañana lo comentábamos. Yo no me había olvidado. Un peronista, por fin. Un peronista en el cuarto oscuro. El verdadero peronismo va a estar yo... El único. El único no. El único. Buen día, Julio. Buen día. Hay muchos peronismos, Julio. Está también Guillermo Moreno, sí, hay unos cuantos. Está Mempo Giardinelli. También. También ese no es peronista. No, ese es más de izquierda, ¿no? Está Massa. Hay un montón de peronistas, Julio. ¿Cuál es el verdadero peronismo? El que represento yo, me tienen que votar y con eso van a revivir el abrazo Perón-Balbino. Otra vez. ¿Cómo chale? Una cosa, Julio. Los temas, la agenda del peronismo, ¿no es un poco anacrónica? No, para nada. Nosotros proponemos que al lado de cada hipermercado haya un almacén. Muy bien. Porque en los almacenes de cercanía siempre había una opción. Si vos no querías ir al supermercado colomés, tenías al almacén. ¿Eh? Y esa era una opción. ¿Qué dices? Es verdad. Es una gran solución para los argentinos. ¿Qué pasa? Esa es la solución. Ahora, el abrazo Perón. La Junta Nacional de Granos. Oh, la Junta Nacional. Es un éxito. Y lo que hace falta acá es un plan quinquenal. Otra vez el plan quinquenal. Todas cosas hace 70 años. En la Rusia es Stalin, me siento. Es una cosa terrible con el plan quinquenal. Cómo atrasa todo. Ideal de hace 70 años. Sí, sí. El plan quinquenal. Pero que fueron exitosas en tu momento. Hace 70 años. ¿Por qué te crees que venimos a hacer 70? Porque después venimos probando cualquier cosa. Y así terminamos. Que más liberal, menos liberal. Y no, volvamos al verdadero peronismo. Exactamente. Y si avanzamos a algo nuevo, algo un poquito más moderno, ¿no? Podría ser que le demos la AFIA a Pablito Montaña. ¡No! Muy bien. Ahí declaramos todo. Imagínate. ¿No tiene que mandar más WhatsApp? ¿O Montaña en la AFI? ¿Está dispuesto a agarrar la AFI, Pablo? Hace unos días me candidatiaron como presidente. Ahora me mandan a la AFI. Te queremos. Invite, no más. Adentro. Es mejor estar en la AFI que estar en la AFI. Tengo mis armas para estar ahí. Sí. Es un agente recontraespionado. ¿Es eso o el Parla Sur? Pensá, Pablito, que le mandás un mensaje para preguntarle algo a Johnny. No sé, no te responde. Y le pinchás el teléfono directo. Ya está. Y averiguó todo. No le pagás. Te metés en la cuenta corriente. Para mí, de hecho, lo tiene pinchado mi teléfono. Porque sabe cosas antes que yo. Es probable. Es como Google. A Romy le pasó, ¿no? Es como Google. Te va escuchando. Te va escuchando. ¿Qué pasó? ¿Cómo? A Romy le pasó. ¿Qué le pasó a Romy? Me pincharon el teléfono. ¿Ah? Mirá. No sé. Es más fuerte. Hay que tener cuidado. Te pincharon. Me adelanté un llamado antes que otro. Ah, le avisaron. ¿Te llamaron? No, todavía. No, Pablo. Acabo de llegar. Venías de vacaciones. Pablo te informa de tu futuro trabajo. Te llaman, te dicen, felicitaciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te acaban de contratar. Sí. O te acaban de... Claro, claro. Sería bueno, Pablo, porque te anticipa lo que va a pasar. ¿Qué es lo que necesitaba? Anticiparnos a los problemas. A mí me pasó con alguien de este equipo que me dice, tengo una llamada perdida de alguien. ¿Vos sabés para qué me llamó? Muy buena. ¿Te fue conmigo? No, no, no. No, no, te juro que no sé. Yo conmigo no sé, no sé. No, no, no. Qué raro. Hay que revisar los WhatsApps. No sé. A ver. Voy a mirar. No, no, no está presente en este equipo. Ah, no está acá. Faridela. Wallman. No. Bueno, alguno, alguno, no importa. Bueno, está bien. Sí, sí, por supuesto. No, bueno. Es una fuente. Qué barba. Absolutamente. Bueno, Marcelo, saludamos al señor Carlos Patti, siendo las 10 de la mañana y 12 minutos. Esta mañana es un poco accidental, pero acá estamos. Hola, Carlos, buen día. Buen día, buen día. Hola, hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Queridos colegas. Muy bien, Carlitos. Bueno, un gran abrazo a Luis Vázquez, que nos manda saludos. Otro para Mauricio Hortac, también gran amigo. Después otro para Connie, desde Santa Fe. Leandro Avedín dice que los montañas, por favor, cuenten un chiste. Al final. Bueno. Está pidiendo. Bueno. ¿Le podés mandar saludos al economista Fernando Zoria, que está escuchando? Querido Fernando, un gran abrazo. Gracias también a Alex Godoy, que nos escucha. Enrique Andrés Zuñiga dice, buen día, excelente mañana, grupo. Una mujer le dice a su marido en una tienda de ropa. Cariño, dame al bebé. No, mejor dejá que llore, contesta él. Ella gira la armada y dice, ¿pero por qué tiene que llorar? A lo que él le contesta, es que no sé dónde lo dejé. No. No. Qué duro, ¿no? Carla dice, buen día. Por favor, ¿cuándo vuelve la terapia de Jaime? Jaime. ¡Ah, sí! Marcelo. Sí, el viernes, el viernes. El viernes, dale, hagamos que la pierna. Bueno. Exactamente. Jaime va a estar listo, ¿ok? Bueno. Vamos a estar ahí, sí, sí. Sí, perfecto. Ya me preparo. Hay que hacerlo en algún spa, con algunas piedras calientes, alguna cosa para que Marcelo se afloje bien. Jaime lanzó ayer su canal de YouTube, ayer debutó en YouTube, exactamente, por el canal propio, exactamente. Y es el futuro, ¿no? Esa es donde vamos todos. Quiero hablar con vos, Marcela. Un gran abrazo también para Walter Correa de Tucumán, que nos manda saludos. Para Marcelo Javier también, Nilda Ferreira, Marían Prandi también, ¿quién más? Bueno, lleno. Marcelo Colón y Mario Fama, que dice, cuando los trabajadores se juntan, juegan al fútbol. Cuando los gerentes se juntan, juegan al tenis. Cuando los directores se juntan, juegan al golf. Conclusión, cuanto más alto es el cargo que tenés, más chicas son tus pelotas. ¡Qué huevo! ¡Gracias! ¡Gracias!